La lluvia cayó intensamente, tanto así que el alcalde de Maipú constató en terreno las repercusiones del frente de mal tiempo. Uno de los lugares más afectados producto de las lluvias fue el situado en Tres Ponientes con camino a Mel y Pilla por el colapso del canal Santa Marta. Nosotros estamos tomando algunas medidas paliativas, estamos poniendo sacos para contener el agua cerca de algunos puntos donde se puede desbordar cerca la vía de los héroes, de manera que estamos con un monitoreo a cada instante, a cada minuto. Hemos avisado también a la ONEMI regional para que pueda adoptar un curso de acción en esta materia. Los vecinos de Jardí Los Héroes podrían verse afectados de seguir las lluvias debido a la grave denuncia que el edil volvió a reiterar en contra de las malas prácticas de aguas andinas. Aquí hay un colector nuevo de aguas lluvias de la zona sur que se hizo, que está descargando agua a Santa Marta y también descubrimos que hay un colector irregular de aguas andinas que está descargando aguas servidas sobre este colector de aguas lluvias y ustedes ven la consecuencia que se está generando acá en Maipú, el aumento del caudal del canal Santa Marta que ya está desbordando ese camino a Mel y Pilla. Es de esperar que las próximas horas la situación sea controlada en beneficio de los vecinos de Maipú. ¡Gracias!